Yo no sé por qué tú lloras Desde que ella se te fue Si cuando estaba contigo tú no la tratabas bien Ella mucho a ti te quiso, te entregó su corazón Tú no le correspondiste, le pagaste con traición Hoy las cosas han cambiado Ella tiene otro querer Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba No le faltó tu padecer, porque ella sufrió también Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Sufre, 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 sufre y llora Que te ha llegado la hora Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Tú te reías de ella, cuando su amor te entregaba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Pero ella, pero ella ya no sufre Tiene otro que la ama Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Su corazón se con hueco, su corazón ya no es nada Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Déjala que sea feliz y preocúpate por ti Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Fue consejo mi amigo, fue consejo mi pana Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Él la buscaba, que ella lo daba Y no siga detrás de ella Y esa nena, no te para Lo mismo le daba Lo mismo le daba No le importa tu pase Lo mismo le daba Tú le hiciste, tú le hiciste Sufrir ayer Lo mismo le daba Me dijeron que con otro Lo mismo le daba Que con otro se encontraba Lo mismo le daba Cuando tú estabas con ella Lo mismo le daba Lo mismo le daba Que ella saca cada Lo mismo le daba Pero ahora es diferente Lo mismo le daba A ella no le importa nada Lo mismo le daba Él la buscaba Que ella lo mismo le daba Él la buscaba Que ella lo mismo le daba